Otra vez, yo soy tu Prof. Chris y pues nada, hoy les voy a platicar de algo un poquito distinto, bastante más ágil, a mí eso me complicaba mucho el Instagram, principalmente las Stories, que me parece una herramienta de publicidad bastante buena. Entonces, se las quiero pasar al costo, tal cual, Canva.com, no confundir con Canvas, Canva.com, y ayer me ayudaron a hacer unos poquitos clics, y pude llegar a esto. Quería platicar un poquito de mi logotipo, hablo de sus cualidades rápidamente, y tiene ya estos efectos de movimiento del texto, parecido a lo que me gusta ver en estas cosas de las historias de Instagram, rápidamente bajo puntos irrelevantes, pero de una manera muy de vistazo, y había fallado categóricamente en el porqué de sacar la lengua, aquí lo acabo de hacer con un par de clics para corregir, si acaso me falta pegar un poquito más a la de ya el GIF de abajo. Pero quise meter el tema de la lengua del BIP-BIP en el logo por la velocidad que requerimos como innovadores, como emprendedores en este contexto iterativo 2020. Entonces, pues nada, quise explicar un poco de mi marca, de por qué fue aquí, por qué así. Bueno, más allá de presumirles cómo me quedó esto, que pues puede estar padre o no, depende de quién lo vea, y de acuerdo en que es el primero que hago, y me tardé ayer un rato en estar clickeando aquí, pues vale la pena ver la herramienta, ¿no? Les adelanto, tiene una opción gratuita para educadoras de primer grado. Y bueno, pues como todos los editores de diseño, empieza con los fondos, tiene su paquete de videos, cuando ustedes no sabían cómo le hacían para hacer unas entregas tan profesionales, pues tan tan, así, le trepan el video, lo ponen acá y se acabó, no tiene mucha más gracia. En cuanto a la música, toda viene con el programa apagado, con esta coronita de pro que viene acá. Yo aún no estoy usando la mía, tienes un mes de utilizarlo gratis en la versión profesional con todo esto abierto, pero pues yo voy empezando, entonces dije, pues vamos a ver cómo va en la versión más rústica, el texto, los elementos. Ahí sí no me encantó que todos venían con coronita. Ah, no, mira, aquí hay unos gratuitos. Entonces yo si le quisiera poner estas manitas con bola de cristal por acá, podría. Se me hace bastante más informal para un contenido publicitario, pero bueno, depende de lo que ustedes estén haciendo. Canva les va a preguntar si quieren hacer una diapositiva de PowerPoint o en qué medidas, o si quieren hacer sus imágenes principales de canal de YouTube, de LinkedIn, de Facebook. Aquí te permite subir las imágenes. Aquí me he subido estas imágenes que son mi logo principalmente y otras que estoy usando. Y aquí te deja elegir alguna variedad de prediseños. Estas son las que yo estuve eligiendo y cambiando según necesitaba yo, pero pues hay cantidad y cantidad y cantidad. Pues es lo que les quería traer el día de hoy, un poquito de acercamiento a el logo. Ya me platican cómo queda, porque pues sí, lo que subí en Instagram Stories estaba fatídico. En la parte del slide del ropa deuda al correcaminos. Pues les platico, ya que estoy acá, la idea de mi logo, una gacela encantadora de una mirada penetrante. Los atributos destacables son la velocidad, que es incansable e inalcanzable. Y la otra es esta visión aguda que posee. Por eso se echa a correr a esa velocidad, ya habiendo visto dónde va. Uno está en su marca listo y sale corriendo de, en este caso, del coyote, que viene detrás. Y justo como emprendedores, como innovadores, como disruptores, en este 2020 tan cambiante y tan difícil de entender, pues básicamente la lengua sacada como el bip-bip es espantar a esa competencia porque nosotros tenemos la agilidad, la flexibilidad para innovar más rápido. Es muy complicado, pero pues por ahí viene la ventaja competitiva que yo quiero destacar. Son estas estrategias ágiles, estas metodologías para responder y no tener que aterrizar el avión porque se le fregó el motor. Si no, puede arreglar el motor en el aire y aterrizar hasta algo a pesar de. Bueno, pues esto fue todo por la cápsula del día de hoy. Cinco minutitos, ¿eh? Ya le bajé al tiempo que me recomendaron varios. Y por ahí me hicieron Inception en la semana de empezar un podcast. Fueron varias las personas que incidieron en lo mismo la semana pasada. Así que ya me estoy preparando, chicos. Gracias por todo. Cuídense un montón y nos vemos la próxima.